Como tú dijiste, popi... No, dicen que soy popi. No soy popi, dicen. ¿Qué hacen para soportar...? Porque yo estoy... Yo estoy viendo que la gente se derrame en su odio, arriba, abajo y... Mira, yo trato de disfrutármelo todo. Sí. Todos. Todos los procesos. Si estamos bailando, yo soy la que más baila. Si estamos cantando, yo soy la que más canto. Si estamos hablando, yo soy la que más hablo. Creo que te has dado cuenta. Sí. Entonces, no. Simplemente me pongo mi gym, me pongo bloqueador solar y a brincar y a saltar. ¿Y qué les dice cuando te le acercas, por ejemplo, a la señora que está en la galería con sus dos muchachitos porque está reposando el almuerzo? La realidad, o sea, yo soy Noris Beluceta, una candidata que quiere adecentar y transformar nuestro municipio. Síganme en mis redes sociales para que conozcan mis propuestas. Cuenta con una amiga más. Ella. Porque esa es la realidad. O sea, la realidad es que entre lo bueno y lo no tan bueno de la política, lo mejor que me llevo es que he conocido muchas personas valiosas. Entonces... Según me dijo un pajarito que inclina mucho por los trabajos comunitarios. ¿Qué hay de cierto de eso? Sí. Mira qué pasa. Aquí se entiende que para tú hacer trabajos comunitarios tú tienes que salir en una foto entregando ojo. a mí, mira, me voy a acabar. No es... Yo respeto al que lo hace, o sea, cada quien, pero yo también tengo mi convicción de las cosas. Yo entiendo que para tú ayudar, colaborar, tú no tienes que estar retratándote, publicándote. Porque si una persona te está solicitando o tiene una necesidad en un momento, esa persona quizás no quiere salir en una foto retratada o que todo el mundo sepa cuál es su situación. Entonces, yo soy muy colaboradora y soy muy de dar la mano amiga. Ahora, yo no creo en la publicidad con eso. En mis redes sociales tú no vas a encontrar eso. En mis redes sociales están de otras cosas, de caminar, de hablar con la gente, pero tú no vas a encontrar eso. Porque no me gusta ese tipo de política. Y vuelvo y te repito, lo que no te gusta no debes hacer. Respeto, respeto, porque sé que me critican mucho por eso. Respeto al que lo hace. No estoy diciendo que eso está mal. Cuando viene a ver, soy yo la que está mal. Pero mi convicción de las cosas no permite que yo haga algo y lo publique. Ahora, si es, por ejemplo, una actividad de las madres que hicimos, estábamos en Cherche y Coro y había una rifa, esas cosas sí las voy a publicar, porque eso es como diferente. Pero darte una canastilla y girarme una foto contigo dándote la canastilla, o sea, tú tienes quizás una necesidad con la canastilla. Hay personas que no, hay personas que simplemente las reciben como un regalo más. Sí. Pero hay personas que sí, o sea, la están esperando porque tienen la necesidad. Si yo te estoy dando unas medicinas, a ti no te interesa que yo le esté dando una medicina a él. Sí. O sea, ese tipo de cosas, yo de verdad quisiera que nuestros políticos en algún momento entiendan que hay cosas que podemos hacer y hay otras cosas que no, denigrar a las personas. No debemos de hacerlo. Correcto. Repito, tengo una campaña con eso, dejen de poner, dejen de poner afichas pegados en la, en la, en los pósters de Luz por Dios. Cuando uno está transitando en la calle y ve todos esos afichas pegados y ahorita llueve y todo eso se derrama en el póster, se ve horrible. Sí. No, River, ¿qué se le podría criticar a la actual alcalde de Santo Domingo este, José Andupá? Sí. Todo. Es que, mira, yo te voy a hacer totalmente en eso. A José Andupá yo lo conocí hace mucho tiempo, cuando yo no pensaba ni siquiera hacer política. Y cuando José Andupá ganó, a pesar de que no era ella ni partido, yo pensé que él iba a hacer un muy buen trabajo. Te voy a explicar por qué. Porque una persona que persista tanto, yo tengo la convicción de que va a desempeñar un buen trabajo. Hay personas, lógicamente, que decepcionan las convicciones que uno tiene. Sí. Y en el caso de él, de verdad me ha dejado muy sorprendida. Y es como que es una sorpresa tras otra. Porque ahora, por ejemplo, que hemos salido todo al vuelo político, veo que no hay reglas ni controles. Veo que aquí hay, o sea, las personas pueden romper las aceras para poner sus vallas. Y el ayuntamiento no hace absolutamente nada. Pero yo veo que el ayuntamiento no recoge la basura. Pero yo veo que la cañada está, o sea, en una condición deplorable. Y no se hace nada. Y no solamente, ojo, culpa de él. También es culpa de nosotros. O sea, es A y B. Porque el otro día estaba grabando un spot precisamente en la cañada de Guajimía. y te juro que estaba ahí y en aproximadamente cinco vehículos se pararon a tirar basura. Entonces, tenemos que tomar conciencia de ciudadanos, de saber que necesitamos que para que nuestro municipio mejore nosotros debemos de ser más conscientes. pero tú como alcalde tienes todas las condiciones de poner reglas de juego de decir, esto no se va a hacer. Esto no se va a permitir. Puedo sancionar a las personas que hagan tal o cual cosa. Y él no. Él todo bien. O sea, no hay problema. Y destruyen las aceras y no pasa nada. Y la cañada, o sea, tiran basura, no pasa nada. Es hasta chistoso para mí que él tenga una valla precisamente en la cañada de Guajimía. Y es chistoso, más bien es doloroso, pero es como una incongruencia. Porque si te fijas, o sea, su valla está gigante aquí cuando tú vas pasando aquí mismo en la México. Tú cruzas la México, cruzas el puente, vas a ver la valla de él y debajo... El vertedero. El vertedero. El desastre. Que hay personas que parece que se le olvidan que por debajo de esa sucieza horrible hay un manantial pasado. Entonces, tú dices como que... Pero ni siquiera en eso tiene un poquito de concepto. O sea, ni siquiera en... Porque yo no dejaré que ponga una valla mía ahí. Yo siendo... Yo siendo el que se supone que debe de tratar de ordenar el municipio y una valla gigante con mi sonrisa y debajo esa suciedad. No. Eso llora de la presencia de Dios. Sí, es cierto. Bueno. O sea, que yo estoy muy contento de que haya estado acá en el... Y ya termino. No lo puedo creer. Si tienes tres minutos para que le diga el país a tu municipio, a los votantes, ¿Por qué votar por Noris B. Lucetta? Ay, lamento mucho, de verdad, que el tiempo yo he pasado tan rápido. Muy o menos todo. Y mi nombre es Noris B. Lucetta y quiero que votes por mí porque realmente quiero transformar y adecentar nuestro municipio. Quiero buscar las maneras de que podamos tener un Santo Domingo Oeste diferente. Así que cuento con tu voto. Bien, bien.